El mensaje de la crucifixión nos recuerda a Jesús es inequívoco. Enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. A partir del jueves 28 y hasta el domingo 31 de marzo, viviremos una sanadora experiencia en nuestro quinto gran retiro digital de Semana Santa. Maestros y maestras de todo el mundo nos mostrarán una nueva y milagrosa lectura de lo que sucedió hace dos mil años en un viaje sin distancia a través del velo del tiempo. Estaremos en la última cena, disfrutando el banquete del amor y la humildad. Acompañaremos a Jesús en el camino al Gólgota para perdonar y sanar cualquier idea de dolor y sacrificio al reconocer la luz. Sentiremos cómo las Marías transforman el duelo por la partida en una experiencia de amor y liberación. Y celebraremos el descubrimiento del sepulcro vacío como el milagro del renacimiento a una nueva vida. Tendremos también música, testimonios, meditaciones y mucho más. No te lo pierdas. En vivo por Zoom y YouTube. No te lo pierdas.